Bueno, estoy aquí en el mercadillo de Montigalá, como cada último sábado de mes y he visto aquí un montón de revistillas antiguas y digo, voy a hacer un vídeo para que recordéis viejos tiempos el típico tebeo, ¿no? de siempre Aspasturet, esto supongo que será solo en Cataluña el Pulgarcito el tebeo y el Pulgarcito lo he cogido en muchos sitios Lili, esta también me suena de verlas esta me imagino que sería para chicas, ¿no? por aquel entonces ahora no, ahora ya es, vamos, ahora ya es de todo el DDT, este también lo he visto alguna vez, pero me imagino que sería una copia del tebeo el Tío Vivo Din Dan, este también me suena yo no he visto ninguno, ¿eh? de estos, no sé en qué año lo eran pero yo no me suena esto de verlo el Mortadelo, este sí la Sissi ¿qué? ¿os suenan algunas? me he dejado algunas falta alguna famosa el Infant, esto me imagino que será por aquí también, por esta zona el Trezebens también y el Piñón pues nada ¿qué os parece?